Hola a todos, les doy la bienvenida una vez más a un nuevo vídeo. Estaremos hablando hoy acerca de los últimos tiempos. Como muchos ya han visto, estamos actualmente pasando por tiempos difíciles. En otras palabras, podemos decir que estamos ya en los últimos tiempos. Estamos cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, debemos estar sumamente atentos a las cosas que están sucediendo hoy en día tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Así que yo te invito a que me acompañes hasta el final de este vídeo. Comenzamos. Y bueno, para comenzar hablando de este tema, vamos a estar viendo lo que nos dice la palabra de Dios al respecto de los últimos tiempos. Debemos de tener mucho cuidado en las cosas que nosotros estamos escuchando, en las cosas que estamos prestando nuestra atención, porque de esto es de lo que va a ser edificado nuestra alma. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Que tu alma sea edificada con cosas buenas o con cosas malas? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios, porque nos dice también que en los últimos tiempos aparecerán personas que intentarán engañar aún a los de la fe. Es decir, debemos de tener cuidado. Vamos a abrir iglesia, nuestros ojos y estar atento a lo que estamos escuchando y a lo que estamos viendo. En los últimos tiempos habrá gente que se burlará de todo y vivirá de acuerdo con sus malos deseos. Y vamos a detenernos aquí. Esta es una de las características por lo que nosotros vamos a identificar que estamos ya en los últimos tiempos. Estamos cerquitica más cerca que antes de la venida del Señor, del regreso de nuestro Señor Jesús. Entonces debemos de guiarnos por lo que nos dice la palabra de Dios, las escrituras, la persona que tiene discernimiento espiritual y es guiada por el Espíritu Santo de Dios, va a darse cuenta cuando hay algo raro que se está moviendo en el ambiente de la iglesia a la que estás asistiendo. Que en los últimos tiempos, ¿qué habrá? Personas burladores, se burlarán de Dios. ¿Cómo? Usando el nombre de Dios en vano. Hace mucho tiempo estamos viendo ya este tipo de conducta en muchas iglesias, pero también en el mundo entero. Y es que las personas son guiadas por su carne, por sus deseos. Son personas que se burlan de Dios, que se burlan del mensaje de la salvación. Otra de las cosas que nos dice la palabra de Dios es que debemos tener compasión con las personas que dudan. Hoy en día quizás tú ves a muchas personas que lo que hacen es criticar al que no tiene a Dios. Y te voy a decir, lo que debemos tener es compasión. Debemos de tener compasión de aquellas personas que no tienen a Dios, porque si Cristo viene y no se han arrepentido de sus pecados, pues tristemente no se van a ir con Dios. Pero mira lo que nos dice en Judas capítulo 1 en el versículo 23. Salvad a unos sacándolos del fuego y tened compasión de otros. Entonces debemos de qué salvar. ¿Y cómo tú vas a hacer esto? Predicando el evangelio, predicando la buena noticia. ¿Cómo lo vas a hacer? Con tu testimonio, con tu estilo, con tu manera de vivir. Tienen que ver las personas que realmente en ti vive Jesús, dando testimonio, hablándole a otros de Cristo. Y así las personas van a comenzar a venir a los caminos del Señor. Dios te bendiga. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.